Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, ¿piensa el Gobierno hacer algo por restituir la credibilidad de las instituciones del Estado? Gracias, señora presidenta. No hay que restituir lo que no ha existido. Pues estamos de acuerdo, señora vicepresidenta. No ha existido nunca la credibilidad de este Gobierno en los dos años desde que llegó Pedro Sánchez al poder. Me alegro de que por fin podamos llegar a un consenso entre ustedes y nosotros. Mire, ustedes han deteriorado todas las instituciones que han estado en su mano, empezando por el Poder Ejecutivo, el más inflado de la historia, con más altos cargos y más altas cargas que ha tenido jamás un Ejecutivo en España, y el de menor credibilidad por haberse formado en una alianza que ustedes negaron constantemente durante la campaña. Dos, han marginado al Poder Legislativo, donde han evitado el control de esta Cámara durante semanas suspendiendo la actividad de este Congreso y los plazos de las iniciativas. Tres, los ataques al Poder Judicial, realizados por destacados miembros de este Gobierno, que ustedes jamás han rectificado. Cuatro, la Fiscalía General del Estado, convertida en Fiscalía General del Gobierno, gracias al nombramiento del anterior ministro de Justicia de Desdelgado, directamente de su anterior gabinete. Cinco, la Guardia Civil, utilizada para perseguir comentarios contrarios al Gobierno, ya que han cesado a la cúpula, precisamente por no plegarse a la ilegalidad a la que ustedes le querían someter. Seis, la abogacía del Estado, cesada por exigencia de quienes quieren romper España. Siete, la Seguridad Social, cuya ruptura de la caja única han negociado con el nacionalismo vasco y han comenzado a implementar, sin debate, en el Pacto Toledo a través, simplemente, de una exposición adicional al decreto de ingreso mínimo vital. Ocho, el CNI, hoy controlado por Pablo Iglesias, huelgan más comentarios. Nueve, la Unidad de la Nación, que está en jaque con la creación de una mesa de negociación bilateral con el separatismo, algo insostenible. Diez, la propia jefatura del Estado, contra la que su Gobierno no ha dudado en organizar caceroladas contra la jefatura del Estado, señora vicepresidenta. Y podríamos seguir con la Secretaría de Estado de Comunicación, que ha llegado a introducir la censura previa, filtraron preguntas de periodistas, con el CIS, a quien ya nadie puede creer, con la IREF, cuyo expresidente fue premiado por un ministerio, pocos días después de haber visto unas cuentas que estaban lejos de ser acertadas. Con la CNMC, la Comisión Nacional de Mercado de Competencia, tan independiente de que su presidenta sale directamente del gabinete, señor Sánchez. Mire, ustedes no están en un proceso de reconstrucción. Ustedes están en un proceso de demolición del Estado. No tienen ustedes ya ninguna credibilidad. Y la fortaleza de las instituciones son la salud de la democracia. Y ustedes son, precisamente, la mayor amenaza a las instituciones y la mayor amenaza a nuestra democracia.